Más de los filmes se han hecho en los lugares donde un film fue filmado, y eso es muy interesante para nosotros, para obtener el correcto lugar para el correcto lugar. Miren, extraordinario, ¿cierto? Realmente bellísimo el paisaje. ¿Cierto, Osito? Seguimos. Chao, chicos. Vamos a llegar a la cumbre y les mostramos todo para volar el drone. Cada día que veo un gran paisaje de Chile, me emociono y me sorprende. ¿Tenemos nuestras motos listas para viajar? Por aire, agua y tierra siempre estoy tratando de descubrir nuevos lugares que me sorprendan con su belleza natural. Sé que las imágenes y las cámaras y las fotografías no le hacen justicia al lugar, porque ustedes deben ir por sus propios medios y descubrir y sentir que se siente en cada lugar. Y como siempre digo, el final de una aventura es el inicio de otra. Cero ruido. Miren. Se escucha la voz de la gente. Miren el fondo. Un bosque araucaria ahí. Increíble. Y acá también estoy con un bosque araucaria. Pero quizás la luz no nos va a acompañar tanto, pero algo. Aquí ruido, amigo. Alucionando. Vale la pena venir acá. Miren. No sé si estará toda la luz para poder ver esto, pero... Estos son lugares que llega la paz y la tranquilidad a tu alma. Aquí es donde te desconectas de todo y realmente escuchas el silencio. Y lo disfrutas. Gracias a mi trabajo en el área cinematográfica y en los deportes extremos, pude expandir mis capacidades físicas y deportivas para adquirir nuevas disciplinas que me han permitido llegar a nuevos lugares y tener acceso a lugares que nunca pensé en llegar. Yo personalmente tengo un refrán que siempre me lo repito y digo que cada vez que terminas una aventura, es el inicio de otra. Miren la pendiente, güey. Creo que el concepto de la marca de North Face está correcto. Never stop to explore. Nunca dejes de explorar. O nunca pares de explorar. Cuando termina un día, ya comienzas a pensar en cuál será tu próxima expedición y dónde quieres ir. Llamas a un amigo, conversas y le cuentas dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer y comienzas a armar tu grupo de viaje, el cual te acompañará en tu próxima expedición. Es así donde vamos descubriendo nuevos lugares, llevando nuestros drones y haciéndolos volar a más de 12 kilómetros para encontrar nuevas rutas y nuevos lugares que realmente nos sorprenden por la gran belleza que existe y que es tan desconocida en este país. Es muy emocionante llegar a los límites de las fronteras y descubrir que si das un paso más estás en Argentina y que si das un paso menos estás en Chile y poder ver y divisar las diferentes formas que hay en cada país. Los lagos, las montañas, cómo se forman y se deforman de un lado a otro. Esto es increíble. Es un muy buen sentimiento pararte en la cumbre de una montaña y mirar de un lado a otro y saber que un lado es Chile y el otro lado es Argentina. Es emocionante. Paró el viento milagrosamente y vamos allá, allá arriba vamos, a la punta del volcán. Cualquier forma o disciplina es válida para realizar una travesía, ya sea haciendo un trekking, caminando, en bicicleta o como sea, agarrando un kayak, tomando un snowboard, un esquí o lo que sea también. pero es válido para lograr llegar a un nuevo lugar al cual nunca has accedido. Desde la caverna, ¡cachen el lugar! Nunca dejes de explorar. Mantén tu espíritu por siempre joven. Vive días para recordar. Para que en la vejez puedas mirar atrás y sonreír con las memorias por todo lo que hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!